Música Platíquenos de esto que el trabajo que hace Si, es mi esposa la que surce toda la tela a mano y muchas son tejidas en telares pero lo que traigo yo es toda completamente tejida a mano El trabajo este lo hace su esposa y usted sale a vender Yo salgo a venderlo precisamente para tratar de que nos ganemos un dinero extra con el trabajo que hace ella y pues realmente si se lleva mucho tiempo en estas servilletas para las tortillas si se lleva un poco de tiempo para hacerlas pero pues vamos a tratar de que salga poco a poco Ustedes son de Oaxaca entonces? Somos del estado de Oaxaca, pues tenemos apenas un mes apenas aquí ¿Esto lo hacían allá también? También, también, allá lo hacíamos pero desgraciadamente por lo de la pandemia pues fue mundial y a nosotros nos pegó igual, igual de fuerte y nuestro producto ya no se vende igual y ahora le di a mi mujer que vinieramos acá a ver si se vende más rápido y pues gracias a Dios ha salido un poco pero si sale ¿Aquí es nada más el único lugar donde venden aquí en el puente? Sí, nada más aquí, nada más aquí porque no somos establecidos no tenemos un lugar fijo por eso trato de venir aquí para que se venda más rápido Por ejemplo, una servilleta como esa que está mostrando ¿Cuánto tarda en hacerla? Tarda un día, un día en hacerla completamente del diseño exactamente, pero estas son fáciles porque son chiquitas y es pura mano pero las otras que traigo sí son completas ¿Y estas por ejemplo cuánto cuestan? Son a 40 pesos nada más, nada más 40 pesos las damos dando para que solventemos nuestra economía ¿Cómo le ha estado yendo? ¿Cómo lo ha recibido la gente? Pues bien, gracias a Dios me ha recibido bien y se han portado muy bien los amigos de aquí me han dado permiso de vender y pues digo, pues vamos a echarle ganas aquí ya que estamos por acá ¿Este por ejemplo, cómo se llama este trabajo? Es un trabajo nada más de telar es una servilleta, también se puede usar para adornar la mesa es para adorno, es completamente, es servilleta en telar hecha en telar Sí, en telar, ese no es chamano, es en telar exclusivamente para esto Entonces la gente sí la ha comprado Sí, sí, poca pero sí realmente sí, sí se vende muy poquito pero sí se vende y sacamos para el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!